¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a esta serie de misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre un buen like y seguirme en redes sociales sería realmente espectacular para hacer crecer la familia Saiyans. Lo tenéis todo en la descripción. Hoy vamos con una misión que se me atraganta un poco. Antes de nada deciros que me he cambiado un poquito el atuendo. Me he puesto en honor a Goku el traje un poquito personalizado. Ya me diréis si os gusta o no. A mí me parece realmente espectacular este traje ahora mismo. Y vamos con la misión secundaria porque tenemos muchísimo trabajo hoy por hacer. Ya sabéis que voy a subir todas las misiones. Esto es una serie que va a ser un reto. Vamos por las 6. Quedan casi 140 misiones contando los DLCs. Pero bueno, vamos a ir mirándolo. Venganza de Saibaman. No sé cómo se activa el bonus aquí. Es realmente un poco complicado. Ya me lo diréis en los comentarios porque seguro que no lo activaremos. Aquí podemos conseguir el alma Seras arrogante y el impacto de meteoros. Vamos nosotros a... Bueno, poquito a poco hacer esa misión. Seleccionar los personajes. No me acuerdo porque había que hacer una Intrínculis rara para hacer la misión... La misión especial aquí. Así que lo que voy a hacer es irme con... Mira, hoy me voy a ir con Goku Ultra Incinto. Y con Jiren, ¿vale? Había que derrotar a Saibaman. Había que hacer algo realmente raro. Que no recuerdo ahora cómo se debe de hacer. Pero bueno, Saiyans, ya sabéis. Como siempre, estáis aquí. Estáis apoyando. Estáis dando cariño al canal. Estáis dándome bastante amor. Por tanto, es realmente de suma importancia. Que bueno, que sigáis apoyando la serie. Sé que muchos habéis jugado estas misiones. Pero hay gente que las quiere completar. Y quiere seguir jugando. Y esta serie está muy bien para tener en el canal oficial. Pues algo con lo que jugar de Dragon Ball. Y algo realmente increíble que es tener toda la serie. Porque me dedico a subir noticias. Me dedico a subir un montón de cosas. Que está muy bien. Y me encanta. Pero me he dado cuenta de que soporte a Dragon Ball no tengo. No tengo misiones. No tengo serie, por así decirlo, de historia. Y ahora que viene el Kakarot. Creo que esto lo podríamos subir perfectamente al canal. Y podría estar realmente genial. Bien, tenemos dos zonas para ir. Me voy a ir a esta, por ejemplo. El bonus de aquí no sé cómo se consigue. Vamos a intentar conseguirlo. Realmente no sé cómo se consigue. ¿Lo intentaremos conseguir? Pues sí. ¿Nos saldrá? Pues no sé. ¿Estaréis ahí para ayudarme? Segurísimo. Segurísimo que estáis ahí para ayudarme como buenos saiyan. Vamos a Copy Man. Vamos a darle a Copy Man. Perfecto. Epa, epa, epa. Voy a intentar... Me gustaría sacar Z. ¿Sabéis? Me gustaría sacar Z. No recuerdo dónde están los demás. No hay nada más aquí ahora mismo. No, no viene ninguno más. Sí, sí que vienen, sí que vienen, sí que vienen. Algo se había que hacer, pero no lo recuerdo muy bien. Yo os voy a enseñar la misión. Esta misión, más que nada, es para fastidiar. Porque la verdad es que las habilidades que dan y lo que dan tampoco sea mucho. Es para perderte. Esto es para perder, por ejemplo. Vale, perfecto. Esto ya está. Muy bien. Nos vamos a ir. Aquí ya no hay nada más. Nos vamos. Vale, montañas. Nos vamos. Creo que aquí estaban los Saibamans. O había que ir a la otra parte. No recuerdo. No recuerdo, de verdad os lo digo. Que no lo recuerdo. Pero vamos a ir, por si acaso, a la parte de ahí del final. Que es donde nos marca. A lo mejor aquí hay 12 y 12-17. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser que sea así. Puede ser que sea así. Como estoy diciendo. No lo sé. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Espectacular. Vale, aquí está el King Kong Man. Es que lo hice en directo una vez. Pero no recuerdo qué era para sacar Z y abrir el bonus. No recuerdo qué era. Vosotros lo sabéis, gente. Vale. Me está yendo, ¿eh? Se me está yendo el compañero. Ya está. Vale. Ahora vendrán, supongo que más, ¿no? Vale. Ahora vienen más a esta zona. Es que estas son las misiones que no me gustan, personalmente, de Dragon Ball. No me gustan por eso, porque... Vale. Vale. Perfecto. Vale. Ahora se supone que nos tenemos que ir de aquí, ¿no? No hay nada más. No hay patrulleros. No hay nada. Vale. Pues nos vamos de aquí. Ya que no hay patrulleros... Ya que no hay patrulleros, nos vamos de aquí, gente. Mucho cuidado con esto. Ya que se supone que hay algo. Aquí vendrán los tres restantes, ¿no? Vale. Pero yo no recuerdo cómo se activa el bonus. A lo mejor nos sale, ¿eh? Porque estamos teniendo una suerte últimamente en el canal, con las misiones secundarias. Estamos teniendo una suerte... Bárbara. Si nos sale, genial. Si no nos sale, pues no nos sale. Un poco va a pasar nada, ¿no? A lo mejor va a acabar en menos de 10 minutos, puede ser. Vale. Pues mira, nos ha salido el bonus. No entiendo nada, gente. No entiendo nada porque la verdad es que en esta costaba sacar el bonus. Pero ahora nos va a salir. Espectacular. Sinceramente... Espectacular. No tengo palabras para... Para hablar... Vale. Realmente espectacular. Realmente espectacular. Ah, que hay un Cyberman más. Creo que era el último que había que derrotar a Nappa, ¿no? Para conseguir las habilidades. Puede ser... Puede ser... Pues hemos conseguido A, ¿eh? No hemos conseguido Z, pero nos dan fragmentos de energía, una media TP. No hemos conseguido Z. Como ya os digo, hay misiones que realmente son complicadas. Necesitas tener el ataque definitivo. Necesitas tener según qué cosas, ¿no? Pero bueno, habéis visto la misión. Habéis visto el bonus. Ir derrotando a los Saibamanes. Vamos a ver si hemos completado las dos fases del bonus. Que yo creo que sí. Que yo creo que sí. Vamos a mirarlo. A ver. Esta está en A. Sí. Derrota a Nappa y a los Saibaman. Vale. Pues aquí lo único que hay que hacer es eliminar con ataques definitivos. Tendré que comprarme ataques definitivos. Lo que pasa es que no tengo... Tengo 4.866 de Zenith. O sea, es que con eso no hago nada. Con eso no hago absolutamente nada. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Como si siempre. Y activar la campanita. Desde aquí, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y gracias por todo lo que hacéis en Dragon Ball. Sinoverse 2. Gracias a vosotros. Esto es posible. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en la siguiente misión. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!